La viceministra de gestión pedagógica Miriam Ponce se pronunció sobre los cuestionamientos hacia el Ministerio de Educación por el retraso de materiales educativos en las escuelas a nivel nacional. Y si a esto un gobierno regional le contesta, ¿pero con qué dinero? ¿Hay dinero? En cuanto al dinero, más bien deberían de ejecutar el dinero que tienen. No se ejecuta. Por ejemplo, todos reclaman por qué los materiales no están en las escuelas. Nosotros hemos ya distribuido todo lo que había. Pero una vez que llega, ellos tienen que distribuir. Si esperan a que llegue el 100%, teniendo la información de lo que les va a llegar, para recién hacer el proceso para una distribución local, les va a demorar el proceso.